Ustedes pueden simplemente restirarlo, restirar el cable. ¿Cómo vamos a restirarlo? Ustedes se fijan en la parte de atrás del carrete y vamos a dar el jalón para jalar entre el cable. No sabemos en qué parte se acaba de reventar el cable, pero simplemente lo vamos a cambiar. Hacemos la operación invenso. Lo volvemos a guiar, tenemos mucho cuidado para detectar el foro. De tal manera que ustedes van a buscar la posición donde quede la ventana del cable. De tal manera que ustedes van a buscar la ventana del cable. De tal manera que ustedes van a buscar la ventana del cable. Pero tenemos que todos exigir nuestro derecho a andar como clientes, como turistas, como automovilistas. Pero en fin, si pueden pasarles todo el tiempo. Si no siguen caminando, hay gente que trae un bastón, que son ciegos. Hay gente que trae un atador porque ya es complicado caminar con ellos. Tampoco en mi casa. En el himnoriano de la Junta del Caribe stiff. Tampoco en mi casa. Hay gente que trae un atador porque ya es lo que nos va a buscar la ventana del cable. Y nos van a buscar la ventana del cable. O en el himnoriano de prominentники. Tampoco en su Washington, que hay gente que trae una ventana del cable. Rodríguez. Don Rayo. ¿Dónde está Don Rayo? 44 años. Nomás me han pasado dos presidentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Don Rayo. Tiene alrededor de 15 años. Y desde los 12 años él anda en bicicleta. Y desde los 17 años él está reparando bicicletas en algún taller. Actualmente él tiene su taller en la cordón del niño artillero. Desgraciadamente no los pudo acompañar. Pero está aquí su hijo, que también va a recibir reconocimientos. Entonces la persona que nos referimos es Don Luz Martínez Carrillo. Que no está presente, que no exista por aquí. Ángel Martínez, su hijo, el heredero de la vocación. Que actualmente es mecánico. Que también promueve el ciclismo. Le pide la mano a los del pueblo para que no se queden tirados en las pedaleadas. Y aparte él nos está aquí acompañando. Muchas gracias, Ángel. Bueno, yo quiero agradecer más que todo este reconocimiento que hace a mi papá. Que ya es una persona muy grande. Pero que si no hubiera sido por él, por su escuela. Por lo que nos forzó a hacer con los niños. Porque recuerdo que salíamos de los escuelos, nos metíamos a talleras, a lavar postas, a recorte fierros. Ya nos decían que algún día van a vivir de esto. Y parecía increíble, pero sus palabras fueron perfectas. Ahora, gracias a él, estamos siguiendo la tradición de muchos años. Y quiero que mis hijos también puedan seguirla. Gracias por todo. alumnos. Amplausos. 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 Del género, el Güero. Aparte de él, hoy cumple años. 81 años, 81 años de edad, de don Ángel. Y sigue andando en bicicletas y en patines. Así que, lo invitamos a pasar aquí a... A recomiendo su reconocimiento. Amplausos. 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 Gracias por su apoyo, esperamos que el próximo año nos quedamos reunidos nuevamente con más entusiasmo, con visitas más antiguas, más modificadas, que llaman instituciones, ojalá, y que nos vaya bien a todos para seguir adelante con este nuevo programa que está mejorando la calidad de vida, la educación y este en general. Gracias a todos y nos debo volver una vez por su momento. Gracias a todos y nos debo volver una convocatoria para que la gente participara para el día de hoy. Bueno, esperemos que podamos crecer con esto y que el próximo año no nada más sea para exponer, sino que sea un multiciclo que lleva y trae a su niña todos los días a la escuela. Hermen, muchas gracias. Tenemos también por aquí el reconocimiento de participación para Saúl, Saúl Escobedo. La foto es donde hay unos ciclistas, un adulto y un niño atravesando un puente y se ve el cerro de la silla atrás. Esa es la foto es donde hay unos ciclistas. ¿Qué? ¿No me hagas? ¿No me hagas? ¿No me hagas? ¿No me hagas? ¡Mira! 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 ¡Mira la bicicleta, la bicicleta! ¡Mira! ¡Mira, que bonita! ¡Mira, que bonita! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, que no es la ropa! ese que no crecía que no crecía que no crecía que no crecía la foto la foto la foto el grupo de citado de Arnanz se la lleva el número 58 Ali Hernández ¿no? ¿que vienes? si no lo pueden no lo pueden no lo pueden en mi caja ha ganado nadie su vida hubo el 58 Ali Hernández ya se llamó a la bicicleta de montaña vamos a pelear bicicleta de monta rodada 16 color negro bien chida número 33 Alán Torres ¿qué estás? número ¿qué va? el último ¿qué está? número 33 a su caja a su caja ahí está ¿listo? no voy a entrar de ahí para escucharlo no voy a entrar de ahí no voy a entrar de ahí no voy a entrar de ahí no voy a entrar de ahí